Bueno, Pedrito, respeto rápidamente, también está el presidente, pero acá meten todas las manos. Pedrito, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Estás también con los choripanes? Estamos dando una mano para... ¿Con los choripanes? Estamos dando una mano como... Bueno, qué linda iniciativa esta, Pedro. Felicitaciones a toda la gente de la Sociedad de Fomento. Muchas gracias, muchas gracias, y esperemos que la gente esté alegre y contenta con el sacrificio que hacemos todos en lo personal, porque realmente es todo un sacrificio que hemos hecho para que salga lo mejor posible. Vamos arriba. Gracias, gracias a toda la gente.